Ayer hubo muchos memes, muchas bromas. Fue una locura lo de ayer. Yo, sinceramente, no estaba entendiendo nada. Por suerte, entre comillas, el Juego del Calamar debería avanzar con total normalidad, porque ya los de Andorra están todos eliminados. Pero no entendí nada ayer. Es lo que tiene también estar en un país como Andorra, supongo. Al haber tan pocos habitantes y al estar todo monopolizado por una misma compañía… ¿Cuánta gente utiliza Internet en Andorra? 50 000 IPs, 60 000. Supongo que irán en cuestión de bloques, van tirando de 1 000 en 1 000 o de 200 en 200 y al final te topas con Rubius. O te metes con un Vodafone o un Movistar, a lo mejor estoy yo ahí, pero somos 7 millones. Jaque, tírame a mí la conexión si tienes cojones. Beni, tírame a mí la conexión si tienes cojones. Tíramela a mí. Tíramela a mí. ¡Hostia! Era una pequeña performance, eh. He apagado yo el streaming. Estoy en directo, ¿no? Perdón. Música de noticias. Música de noticias. El youtuber comunista Ibai Llanos confirma su huida a Andorra. En el día de ayer, a las 2 y 55 de la tarde, el youtuber español estaba hablando sobre las caídas de conexión en Andorra, cuando él, durante cinco segundos, sufrió una caída, confirmando que vive en el país vecino Andorra la Bella. Recordemos que este youtuber, hace un año, decía que no le importaban los impuestos españoles. En este clip que les dejamos a continuación, se ve claramente como la conexión se le cae, como le pasó a Grefg, Rubius y compañía. Lo que confirma que Ibai Llanos vive en Andorra. Y ahora, si quieres seguir leyendo la noticia, paga 4 € de suscripción. Y si quieres conocer a esta mujer tan caliente, clica aquí. Bueno, vamos a ir repasando la recopilación de lo que pasó en el día de ayer. Vamos a ver este primer clip de ti, Grefg. No me quiero reír. Es que de verdad, no me quiero reír. Es que es una putada. Es que no me quiero reír, de verdad. Iba mal, iba mal. Iba mal, iba mal. A ver, Grefg, algo malo tiene que tener en Andorra, hijoputa. Para mí, hay tres opciones del hackeo. Lo digo totalmente en serio. Es Pedro Sánchez queriendo que los youtubers vuelvan a España. Y para mí, hay dos grandes sospechosos también. Juan Guarniz y Chocas. Los que más se están aprovechando, seamos honestos, de esta caída. Juan Guarniz es muy amigo de Auron. Dudo que se lo haga a Juan. Mucha gente ayer me decía, Ibai, eres tú. Puede ser. A mí hay dos cosas que me salvan. No sé ni cuál es la tecla con la que se corre en el Minecraft. Imagínate, para tirar la conexión de un país. Y segundo, no estoy en directo. Ahora, Chocas, discurso comunista, rojo y bolivariano, tira la conexión de Andorra y él se aprovecha económicamente de la situación. Y aliado con Pedro Sánchez. ¿Qué queréis que os diga, chicos? Dos más dos es cuatro. Bueno, ayer la calentada del Rubius fue histórica, eh. Y empieza... Hostia, 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 que sé quién es, que sé quién y no me lo creo yo. ¡Parad! ¡Parad con el hackeo! ¡Nos han pillado! Dice, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Ahora tiene todo el sentido. Y luego dijo, no, no, no. Es una calentada. Dijo, supuestamente, no lo voy a decir por si acaso. Os juro por mi vida, como diga YouTube, yo me saco la polla en directo. O sea, haciendo directo y me saco el pene. Atención, 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 atención. Porque aquí está uno de los culpables con las manos en la masa. Aquí estamos viendo a Pedro Sánchez, quien nos dice que ayer no pudo hacer esto mismo. Yo, de momento, no lo descartaría. Vemos también otro tuit de nuestro amigo Yohuan. Yohuan no, este es LMD Show, su hermano. Tenéis 48 horas para volver a España. Este fue el mensaje que se dio desde el Gobierno. El puto MrBeast, tío. Qué humildad la de MrBeast. Andorra Telecom, correcto. Se confirma, chicos. Esta es la seguridad que tenía Andorra Telecom. Como veis, es una torre que tiene internet. Grefg lo dijo ayer. Yo pago premium para que defiendan la conexión. Bueno, pues Grefg tiene esto añadido. Un cañón. Es cierto que te pueden entrar por toda la parte de la espalda y te pueden entrar por aquí, pero bueno, si entras por aquí hay un cañón. Muy buena defensa, Andorra Telecom. ¿Cómo creéis que estará viviendo estas horas el director de Andorra Telecom? Creo que ahora mismo se está fumando un cigarrillo y tiene seis botones desabrochados de la camisa. A mí me llama Auron y me dice que me acaban de hackear en mitad del evento de los más importantes del año. Yo soy el jefe y digo Hello, I'm not speaking Spanish. I'm going to live in Costa du Marfil. Goodbye. A ver, un segundo. Esta broma… ¿Sabéis que esta broma, no con los cables, sino con la pizarra, llegó a Japón? Yo me hice viral en Japón y en China. Esto lo digo totalmente en serio. Yo vi un tuit en japonés con 35.000 retuits. Un meme en Japón… Bueno, cuando voy a clase, mi profesor me dice «Hijoputa, cagón». Una broma de Japón. Y salía yo explicándolo. «Uns informem que la charge de Internet está patín. Un attack de denegación del Serví. Joder, estén vitigant». Otra vez, Xavi. Que dice que han jugado muy bien, pero han perdido. Que sí, Xavi, que sí. Que habéis jugado muy bien, pero pierdes siempre. Joder, siempre es mejor que el rival y pierdes, tío. Qué mala suerte de Xavi, tú. ¿Vas a ver esto? Andorra Telecom, agencia tributaria. Todo empieza por ATE, una broma de mi editor. Mis editores como que odian mucho a Andorra y a las criptomonedas. Me están adoctrinando un poco. Me voy a tener que juntar un poquito más con Gerard Piqué, Reven, Willy… Gente un poquito más de mentalidad de tiburón. En serio, me voy a ir a Andorra por mis putos editores, tío. Es que están todo el día de Andorra, coño, de verdad. ¿Vamos a ver esto? Se filtra la identidad del hacker. O sea, te lo voy a pedir humanamente, entre coleguitas, ¿no? Deja de grabar vídeos, por favor. Deja de grabar y vive la vida. Y si te aburres, pues no sé. Es que no sé qué se me ocurre para que… A ver, si te aburres, ¿qué puedes hacer? Con esa cara, ¿qué posibilidades puedes tener la vida? Pensemos, puedes ir a pedir trabajo en PortAventura, en Halloween. Para ti no te haría falta maquillaje. Tú con ir por aventura, paseando tal como vas por casa… Oye… La lías, ¿sabes qué? Oye… Encima falta el respeto del hacker, pero ¿tú de qué cojones vas, chaval? Es Auron. Hombre, ya me imagino que no será el hacker. Es Auron, efectivamente, en un vídeo de hace 17 años. Hostia, es verdad. No sé si habéis visto estas imágenes. Son muy fuertes. Ha habido una reunión de los políticos más importantes de Andorra esta mañana. Aquí estáis viendo… Ya estaba la mesa preparada para hacer la reunión. Se van a juntar los cinco mayores políticos de Andorra. Bueno, tampoco debe haber más, debe haber cinco. Allí la democracia funciona muy fácil. Hay un partido y una línea de internet. Punto. Bueno, aquí están imágenes, por cierto, de la seguridad de Andorra Telecom, que como veis, en el router ponen esta medida de seguridad muy utilizada por el CNI de Estados Unidos. Esto es casi infranqueable. Ayer lo hicieron. No sé cómo. Debieron de ser profesionales. ¿Es Mariana qué es esto, tío? ¿Qué es esto, Mariana, tío? Es increíble. Ah, es verdad. Esto lo vi ayer también. Que ya está el típico listo en el chat y si cambia es la cotasea del wifi. Esto supongo que lo diría de broma. Pero, Denis, te aseguro que hay otros muchos que no lo decían de broma que al Rubius ayer estaban diciendo… Rubius, ¿has probado a reiniciar? Esto a veces suele ser un pequeño problema del router. Apaga y enciende. No, no, te diría apaga. Espera diez segundos… Y enciende. Ampeter, ¿y si no has subido esto, hijo de puta? Ampeter, ¿en serio, tío? Con esta foto que me llevas de perfil, me creo que seas un hacker. Parece un padre de El Salvador en Badoo 2010. Si el hacker dijera «Lo reconozco, soy Ampeter», me moriría. ¿Os imagináis que el hacker pide algo loco? Si Ampeter revive y está en la final, ya no hackeo más. Es un mensaje que le ha llegado Bromplay. Ojalá pasara. Supongo que aceptarían. Si me estás viendo desde aquí… ¿Vamos a ver esto? Si me estás viendo desde aquí… Mira, aquí tienes un amigo. Lo que necesites. Te invito a Tortillaland, pero no me tires el directo. Todo se puede hablar. Yo soy un chico de negocios. No es que quiero que vuelva Karmaland. Yo no te puedo ayudar en eso. Yo no puedo. No es que Rubius suba Slenderman. Tampoco puedo. Díselo a él. Que suba bromas telefónicas. No sé qué prefiero. No sé qué prefiero ahora mismo. Que me tires el directo o subir una broma telefónica, hijo de puta. Ten piedad, amigo, por favor. Esto Auron lo dijo de buen rollo al inicio del directo. Se lo pasó por el forro de los cojones. Me sorprende, porque además entiendo que el hacker está viendo los directos. Y le sudó la polla. Es impresionante, Edu. ¡Dios mío! Este clip es increíble. ¡Volví, volví, volví! ¡Dios, me han rozado! ¡Me han rozado con el torpedo! Ha sido como… ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, ahora ya no. Ahora te han dado, eh. Ha sonado hit. Grefg, ha sonado hit, eh. No puede ser. Que se quede con la boca abierta y con una F aquí, tío. La vida es increíble, de verdad. La vida es increíble. Ya me lo tomo con humor. Ya sé que… Acabo de popear aún ahora lo de Auron. Porque se ha debido reconectar ahora. Mira a Auron ahora, a ver. ¿Qué pasa? Baila como un auténtico viejo. ¡Qué borracho! ¡Este es un borracho! Bueno, te lo tienes que tomar con humor. Te lo tienes que tomar con humor. Auron se lo tomó bastante bien, ¿eh? ¡Estás hackeando! ¡Baila, baila, baila, sé! ¡Qué temazo! ¡Mira, mira cómo baila! ¡Como un pute viejo! Es increíble. Es que aquí se le nota. Aquí se le nota que baila como un viejo. Vivo en China en… A ver, a ver, a ver. ¿Qué es de clip? Vivo en China, en Alemania, en Pekín… ¡Cállate la puta boca, copia! ¡Que no te he preguntado nada! ¡Ocúpate de tu vida, de tu madre, de tu padre… ¡Que no te he preguntado nada! ¡Que soy camarero, estoy pasando con la bandeja! ¡Gilipollas, que eres gilipollas! Es que tener poca vida… ¡Que no te he preguntado nada! ¡Vivo en tu culo, gilipollas! ¡Vale, que me da igual! ¡Que estoy yendo con la bandeja a dejar un cast! La vida de mierda que debes de tener… Estoy trabajando. …para estar pendiente de dónde vive un señor que hace… ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando! La vida de mierda que debes de tener… ¡Que no te he preguntado nada! Porque mira que yo… El poco tiempo libre que tengo… ¿Qué dices? ¿Me puedes dejar pasar? Joder, no estoy pendiente de dónde vive Alexby. ¡Que me da igual! ¡Que no te he preguntado! ¡Que a mí también me da igual! ¡Exby vive en Afganistán! ¡Que a mí también me da igual! ¡Déjame pasar! ¡Búscate un trabajo! ¡Estoy trabajando ya, soy camarero! ¡Estar pendiente de gente que hace streams! ¡Mamagüevo! ¿Pero qué dice, tío? ¡Oh, no! ¿Lo pusieron con la bandera de Andorra? ¡Sandorranos! ¡Los andorranos! ¿Y Mayichi? ¿Mayichi está en Andorra? ¡Los andorranos, los andorranos! ¿Y Mayichi? Reborn, Villín, Auron, Sweetie… Hay gente que está en Andorra, pero ¿quién es Sweetie? ¿Qué haces en Andorra, coño? ¡Los andorranos! Jode con los micros, de verdad. Qué pandadijos de puta que sois. Ocho, Arojit, Grefunado… ¡Hostias! ¡Dios! Todos están fuera, tío. Esto está horrible. ¡Phil's Batman! ¡Phil's Batman, Pepper Shire, Pepper Quoi! ¡Nosotros damos nuestro Luzu! ¡Luzu! Tío, ganó el equipo con el que íbamos a ir, chavales. Ganó el equipo de BBQ, de Sequiamsito… ¡Hostias! La que se acaba de liar. Tweet del Rubius. La que se acaba de liar. Toda la lista de muertes de Andorra y el hacker original. Qué fuerte, tú. Mírale. Hay hackeando el hijoputa. Qué fuerte. De verdad, parece una foto de oficina. Esto es el día de las campanadas. Estoy cambiando el título a falta de media hora para el streaming en pijama. Ahora me iba a cambiar. Parezco un poco tu padre redactando un mail, esta foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.